Les comparto un cambio del día de ayer, del día romocinoano regenerativo, hace cambios con 300 y algo de animales, fue un día verdaderamente chévere, la pasamos muy bien, la gente que fue conoció el sistema, la gente de Agrosavia muchas gracias por haber participado y se fueron muy contentos de ver que cada día crece la mancha naranja, muy buena, muy buena, muy buena. Acepto las pedradas allá de Palmas del Cesar, toda la vida me han regañado y en todos los reportes de Palmas del Cesar, de estas fincas, siempre dicen los animales se están comiendo en la palma, así debe ser, hermano, los animales coman bien, y la palma también debe alimentarse, la palma se alimenta con los excrementos de los animales y generan una simbiosis en el suelo que hace que se minimice la necesidad de abonos y de alimentos para la palma que compramos en las veterinarias, por eso mis pedidos de abono siempre son a la mitad. Y resulta que tiene extremadamente alta proteína, es un alimento de un tenor proteico al piso, entonces cuando tengan dicho en lugar de echarle veneno, aprovechenlo y se lo comen, las vacas se lo comen, no se lo comen en fresco y no aprenden por un tema, resulta que el bicho genera, tiene unos taninos que huelen mal y saben mal. Bueno buenas tardes amigos, acá tenemos un cambio de 320 animales, este es el lote de cría ubicado en la finca Vega Rica del municipio de San Alberto del departamento del Cesar en Colombia, donde estamos realizando ganadería regenerativa, observamos como los animales pasan de un cambio al otro, este cambio dura aproximadamente entre tres y cuatro horas, realizamos la observación de los animales para ver que tantos animales están esperando el siguiente cambio y ahí los cambiamos. El impacto al suelo debe ser la mayor cantidad de animales posibles durante el menor tiempo posible con el mayor descanso posible, nosotros dejamos estos potreros descansar 60 a 65 días y aquí vemos una pradera totalmente polifíctica donde vemos babosa, vemos arruina ricos, vemos bicho, vemos otras plantas que los ganaderos llaman maleza pero que para nosotros se han convertido en un alimento de alta calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!